Let's do it Aqui, estoy contigo y siento tanto dolor Me pongo loco con tu amor Y ya entiendo tu valor Quiero toco no mi lo mismo Por eso espero que le pida con tu vida Tante tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero toco no mi lo mismo Por eso espero que le pido con tu vida Tante tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no No hay igual, no hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual El hambre que tengo tienes que matar, mi copa vacía tienes que llenar Mis noches solo tienen que acabar, dime que nunca me vas a dejar No olvides, pero no demoras, cada día mi cuerpo llora Tantas cosas quiero a esa señora, quiero que yo quiero y yo lo quiero ahora Quiero solo tu y lo mismo, por eso espero que le pierda por tu vida El tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Quiero solo tu y lo mismo, por eso espero que le pierda por tu vida El tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual Por Dios, ven mirando, venga y me acaba con mi dolor Loco para ti, por favor, y ya conozco tu dolor Por Dios, muchas veces en mí, cuando estoy contigo siento tanto dolor Me pongo loco con tu amor, y ya entiendo tu valor Por Dios, quiero vivir lo mismo, por eso espero Felipitar con tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, quiero todo lo mismo, por eso espero Felipitar con tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual 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 No hay igual